Reconciliación ¿Cómo pude creer eso que está pasando entre todos? Ayer éramos todos y hoy nada está quedando de ese amor Acércate a mí y dime tus pensamientos Termina por favor, termina por favor Este tormento no puede terminar nuestro amor ¿Por qué sacrificarnos la suerte en nuestro rumbo de Dios? ¿Cómo pude creer eso que está pasando entre todos? ¿Cómo pude creer eso que está pasando entre todos? ¿Cómo pude creer eso que está pasando entre todos? ¿Cómo pude creer eso que está pasando entre todos? ¿Cómo pude creer eso que está pasando entre todos? ¿Lo que hagas tú sabrás ¿Me vas a perdir mi vida? ¿O me dejas llorar? ¿O me dejas llorar? ¿O me dejas llorar? ¿Qué más llorar? ¿Qué más llorar? ¡Gracias!